30 años han pasado desde que me hice a la mar al otro lado del mundo, éramos jóvenes, ilusos La noche a la mañana perdí a mi padre Cuando vuestra merced me encontró en el Edén, junto al río, pensó que yo era unánima y pedió perdón por un terrible pecado Tenga el valor de Cérdalo, ¿cuál pecado? Perdón, señor, ayúdame a olvidarla Parece una escena fugitiva, escondamos por ella, vamos Eva de Padamino abandonó la tierra, Eva, estás en tu casa Debemos esconder nuestra religión si queremos seguir vivos Si la Inquisición nos atrapase, por más que nos quede en la miente, no delataremos a ningún hermano ¡A ellos! ¡Emposada! ¡Eva! Te ordené que siempre te quedes tres pasos detrás de mí ¡Los retos duelo! Que si no nos escaparon mañana juntos, te olvidas de mí para siempre Adiós para siempre No mereces la única hotel ¡Y yo maldigo que sea mi padre! Aceptas como esposa a don Elena Joaquina de las Naceres ¡Te devuelvo a tu hija deshonrada! ¡Ya no la quiero después de haber sido mi mujer! Nuestro padre está vengado Eva, don Hernando y Amador de Carrasco ya no están más en este mundo Lo que haremos nosotros Y es menester Que podamos ver el porvenir con los ojos limpios Hemos llegado al Edén ¿Gracias de firmar en la ciudad? ¡Mmm! 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 ¡Pojo!